Y es que la madrugada de este miércoles se dio a conocer la salida de Adrián Marcelo de la casa luego de que la producción intentó limpiar su imagen dándole la oportunidad de excusarse por su comentario en la gala de expulsión pero la pregunta aquí es ¿qué dijo el hermano de Adrián Marcelo sobre su salida de la casa de los famosos México? Y es que hasta el momento no se tiene la reacción de Adrián Marcelo sin embargo si era de uno de sus hermanos quien incluso amenazó con vengarse por lo ocurrido con el psicólogo Ricardo Moreno hermano de Adrián Marcelo recurrió a su cuenta de X para escribir no podría estar más orgulloso de mi hermano a todos los que nos apoyan no hay palabras para expresar la gratitud que siento hacia ustedes no tienen ni idea del héroe que acaban de crear estén al pendiente porque se viene la nuestra escribió poco después de las 3 de la madrugada y es que también se ha comentado que de igual forma hizo alusión a que Arad de la Torre ha pedido su salida en varias ocasiones sin embargo la producción no lo había dejado irse e incluso se dice que lo amenazaron con hacerlo pagar una sanción ¿y por qué Adrián Marcelo? Sí, y es que aquí también tiene que ver mucho la renuncia de varios patrocinadores que ante esto han decidido retirarse de la casa más famosa de México ¿será por la actitud que ha tenido Adrián Marcelo frente a esta situación? ¿tú qué opinas? no olviden dejarnos sus comentarios activar la campanita y suscribirse Express Noticias ¡Tu canal!